¡Muy buenas a todos chicuelos y chicuelas! Y bienvenidos otro día a Cocineando con Alegría, ¡sí señor! El otro día me llega un comentario a uno de mis vídeos de una chica que se llama Sandra Castillo, en el que me dice, unos tallarines verdes italianos, porfa, y digo, pues claro que sí, así que hoy tenemos para comer pasta, que además en el canal nunca hemos hecho nada de pasta, y ya toca, ya venía siendo hora, así que sin más... ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Bueno chavales, aunque ya habéis visto los ingredientes, os los pondré también en la caja de comentarios, para que los veáis tranquilamente. Vamos a empezar añadiendo los tres huevos a un bolo. Añadimos una pizca de sal y las tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y vamos a batir todo bien. Perfecto. Cuando lo tengamos bien batido, vamos a añadir la harina, que la vamos a tamizar. Como yo no tengo tamizador, pues lo hago con el colador este, que también nos vale. Así que venga. Cuando la tengamos tamizada, vamos a mezclar todo bien. Cuando lo tengamos más o menos mezclado, vamos a empezar a darle caña con las manos. Hay que ir amasando hasta que se haga una pelota que no se pegue a las manos. Cuando tengáis una masa que no se os pegue a las manos, hacéis una bola. La vamos a dejar en el bol 20 minutitos reposando y la vamos a cubrir con papel film. Mientras pasan esos 20 minutos de reposo de la masa, vamos a ir haciendo la salsa pesto. Vamos a necesitar 80 gramos de aceite de oliva virgen extra. Un diente de ajo. 35 gramos de piñones. 30 gramos de queso parmesano. Y 50 gramos de albahaca fresca. Para adentro. Y con todos estos ingredientes, chicos, lo que vamos a hacer es ir batiéndolo bien. No hace falta que dejéis pulsar la batidora y lo trituréis a tope. Lo que tenéis que ir haciendo es esto. Y cuando esté a vuestro gusto, pues paráis. Lo suyo es que queden virutitas, que queden cachitos de piñones, que se vea un poquito la albahaca, ¿vale? Porque si lo batís demasiado, pues se va a quedar muy líquido y no es lo que queremos, ¿vale? Así que poquito a poco vamos dándole. Ahora vamos a añadirle un poquito de sal y un poquito de pimienta al gusto. Luego probaremos y veremos a ver si hace falta que le echemos algo más. Y seguimos. Vale, yo la dejaría así, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo ha quedado. Pero antes de nada vamos a probar de sal y de pimienta. Para mi gusto está perfecto, chicos. Así que la vamos a sacar y os enseño cómo queda. Pues aquí la tenemos, chicos. Como veis han quedado, lo que os digo, virutitas de piñones, de albahaca. Se ven todas las cositas, ¿vale? Para mi gusto así es como debe quedar. Así que la vamos a reservar y ahora continuamos. Una vez pasados los 20 minutos vamos a sacar la masa del recipiente. Vamos a echar un poquito de harina así por encima para poderla trabajar. Damos unas vueltecitas y vamos a cortar nuestra masa en cuatro partes iguales. Ahí estaría. Y ya, chavales, fácil y sencillo y para toda la familia. Si no tenéis máquina para hacer pasta, no pasa nada. No os preocupéis. Tenemos un rodillo y si no tenéis rodillo, ahí ya sí que nos puedo ayudar. Compraros un rodillo. La diferencia de hacerlo con una máquina a hacerlo con un rodillo es que vais a sudar un poquito. Pero no pasa nada, chavales. Así que venga, vamos adelante. Si en algún momento veis que la masa se pega al rodillo, truquito. Le dais un poquito de harina. La harina es amiga de las mapsas. Recordad esto, chavales. Bueno, chavales, ¿habéis visto qué fácil? Cuando ya la tengamos, mirad qué fina que se me ha quedado, que se transparenta y todo un poquito. Fácilísimo, chavales. Vamos a ir enrollando la masa. Así. Como veis. Ahí está. Y cuando la tengamos enrollada con un cuchillo, vamos a ir cortando a tiras. Y aquí lo tenemos, chicos, espaguetinis. Mirad qué espaguetinis han quedado. Vamos que no molan. ¿Habéis visto qué chulos? Pues nada, así vamos a hacer con las otras tres masas. Y, voilà, chavales. Aquí tenemos ya todos los espaguetinis cortaditos y preparados para cocerlos. Así que vamos a continuar con la receta, que ya queda muy poquito. Vámonos. En una olla vamos a poner agua a cocer y, en cuanto arranque, vamos a echar una pizquita de sal y nuestros espaguetinis también para adentro. Y vamos a ir con una como esta, meneándolo todo bien para que no se peguen. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarlo? Pues, más o menos, vais probando y calculando que queden a vuestro gusto, chicos. A mí me gustan las dentes, pero bueno, a cada uno le gusta la pasta como le gusta. Así que nada, lo único es eso. Es ir mirando bien y, cuando la tengáis a vuestro gusto, pues la sacáis. Que se me ha acabado la batería, chicos. Cuando ya los teníamos en su punto, pasados unos cinco minutos, hemos guardado un poquito del agua de la cocción y hemos sacado los espaguetis a escurrir. Les vamos a echar un poquito de agua fría para que corte la cocción y se queden como queremos. Y cuando hayamos enfriado bien los espaguetis, los vamos a poner a escurrir. Y continuamos. A continuación, esto ya es opcional, vamos a cortar unos tomates cherry que añadiremos a la pasta. A quien no le guste, pues no lo eche, pero a mí me parece estupendo el toquecito este de frescor que le da el tomate. Los vamos a cortar a la mitad. Si son muy grandes, pues cortáis en cuatro partes. Cuando ya los tengamos, vamos a poner en un bol y reservamos. Bueno chicos, ya por último vamos a añadir los espaguetis que ya tenemos escurridos a una olla. Ahí está. Añadimos los tomates cherry y nuestra estupenda salsa pesto. Vamos a poner la olla a fuego medio-bajo. Y simplemente vamos a ir removiendo para que se integren bien todos los ingredientes. También vamos a añadir un poquito del caldo de la cocción. Un poquito solo. Ahí está. Añadimos los tomates. Añadimos los tomates. ¡Hanap sellado! ¡Hanap callum! Pётсяosos High Inno. Ya hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Hanap callum! Me ha apentado esto. Muchísima inclusividad. ¡Hanap callum! Ahora sí... Ya hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejados un like ahí por la tarantera que es Sudavoitop. Yo es la primera vez que he hecho espaguetis italianinis acueros y ha quedado muy ricos. chavales así que animados con la receta no os arrepentís muy fácil no tiene misterio y no hace falta tener que si la máquina arena a mano con vuestras manos poderosas si no queréis perderos ninguna receta ya sabéis suscribiros al canal compartir todo darle a la campanita y el kit completo apoyo máximo chavales y poco más un besito fuerte un abrazo de a distancia y nos vemos para la próxima receta vámonos